En el próximo milenio se habrá difundido el uso de la tecnología conocida como realidad virtual que nos permitirá entrar en mundos artificiales creados por ordenador sin otros límites que los de la imaginación. Se prevén millones de aplicaciones positivas, aunque puede dar lugar a nuevas formas de control mental.